Vio desde Bogotá un mensaje a sus compatriotas de todo el mundo para que participen el próximo domingo en una jornada contra la polémica constituyente del gobierno de Nicolás Maduro. Hola, soy Luciano D'Alessandro. Varios artistas venezolanos que viven y trabajan en Colombia rechazaron la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro y apoyaron la consulta popular y voluntaria que la oposición convocó para el 16 de julio. Justamente esta consulta que vamos a hacer nosotros el domingo es en rechazo a esa constituyente. En apoyo a nuestros héroes que están dando la vida literalmente por nosotros, por Venezuela. Podrán participar todos los venezolanos mayores de 18 años con su cédula o pasaporte. No importa el estatus migratorio tampoco, puede estar como turista, como residente, con visa de trabajo. Lo importante es que sea mayor de edad y que presente su documento que lo identifique como venezolano. Los actores y actrices invitaron a sus compatriotas a participar de esta jornada en las principales ciudades de nuestro país. Todos los colombianos que se quieran sumar a este movimiento en pro de Venezuela y en pro de la libertad y de la democracia son bienvenidos. No dejen de participar este día tan importante para nuestro país. Es un pequeño grano de arena que podemos aportar para ver si por fin podemos salir de lo que está viviendo Venezuela. Necesitamos el apoyo de cada uno, la firma de cada uno y la presencia de cada uno. En Bogotá, uno de los puntos estará ubicado en la Plaza de Bolívar. Esta consulta popular convocada por venezolanos se realizará en distintas partes del mundo y Colombia es uno de los países. También contará con observadores internacionales. Andrea Restrepo, Última Edición. ¡Gracias!